No me digas. Sí, bueno, lo pedimos hace mucho que lo venimos pidiendo y por suerte este año ya tenemos la obra encaminada, así que bárbaro. Buenísimo para el jardín y sí, era importante porque entraban perros, entra gente de noche, así que esto es fundamental para el cuidado de los chicos. Muy bien, claro, cuidado de los chicos y de las instalaciones, ¿no? Sí, correcto, tenemos que tener en cuenta que semanalmente y quincenalmente se sufrían acá roturas de alambrados y que eso ocasionaba problemas a la dentro de la institución teniendo que estar reparándolo permanentemente. Así que bueno, desde el programa Haciendo Escuelas que se lleva adelante desde el municipio de Salto con el doctor Ricardo Alessandro como nuestro intendente que él siempre quiere que las escuelas estén seguras, cuidadas y que en infraestructura esté todo acorde a las necesidades, este proyecto estaba desde la gestión de Camilo Alessandro en la Secretaría Privada y bueno, se dio prioridad a reactivar los proyectos que habían quedado un poquito rezagados, como este. Así que se iniciaron todos los pasos y ya estamos ejecutando la obra por un valor de 817.000 pesos que va a ser la cobertura de todo el radio periférico del jardín donde van a quedar instalada un cerco perimetral con una base de hormigón y la malla de metal protectora para que no vuelva a sufrir vandalismos, ni descuidos, ni que sufran todas las alteraciones que tenían en estos tiempos. Bueno, realmente es importante, como decíamos, ¿no? Cuidar a los chicos y cuidar también todo el equipamiento y todas las instalaciones, ¿no? Sí, que tanto cuestan. Así que, no, una maravilla, muy contentas. ¿Cómo está el jardín? Aprovechamos. Que está bárbaro, ¿cómo va a estar? Genial, ahora te invitamos porque estamos próximos al acto del 25 de mayo. Hasta hace un ratito estuvimos festejando el Día de los Jardines, así que les deseamos un muy feliz día a todos los jardines de Salto y a todas las maestras jardineras, por supuesto. Bueno, igualmente a ustedes. Eso quería agregar, bueno, realmente hacer extensivo nuestro saludo desde el municipio a todos los jardines de infantes y a las maestras jardineras en su día y que lo pasen muy lindo y puedan seguir haciendo esta gran labor de vocación pura y genuina.